Hola a todos y a todas, esta semana les voy a hablar de cómo mantener la salud mental en el entorno laboral. Es fundamental para el bienestar general de los trabajadores y la productividad de la organización tener buena salud mental. Aquí hay algunas estrategias que nos pueden ayudar. Establecer límites entre el trabajo y la vida personal para evitar el agotamiento y el estrés. Esto puede implicar establecer horarios de trabajo definidos y desconectarnos del trabajo fuera del horario laboral para dedicar tiempo a actividades recreativas y de autocuidado. Fomentar un ambiente de trabajo positivo y de apoyo. Esto puede contribuir significativamente a la salud mental de los empleados. Incluye promover una cultura de reconocimiento y aprecio, fomentar la colaboración y el trabajo en equipo y proporcionar recursos para el manejo del estrés y la resolución de conflictos. Ofrecer programas de bienestar y apoyo emocional. Estos programas pueden ayudar a los empleados a desarrollar habilidades de afrontamiento y a gestionar mejor el estrés laboral. Promover un equilibrio entre la carga laboral y los recursos disponibles. Esto puede incluir proporcionar capacitación y desarrollo profesional, asignar tareas de manera equitativa y ofrecer flexibilidad en los horarios de trabajo cuando sea posible. Abordar la discriminación y el acoso en el lugar de trabajo. Importante que las organizaciones tengan políticas claras y procedimientos para abordar estas cuestiones y promover un entorno laboral seguro y respetuoso para todos.